Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Vamos a compartir los datos del tiempo que nos acercó el profe José Serra. Para este viernes se espera inestabilidad en el área metropolitana. No se descartan lluvias aisladas hacia la tarde-noche. En el resto del país el cielo permanecerá nuboso. El sábado, en tanto, el cielo estará claro en el área metropolitana, en el sur y en el norte del país. Es soleado y algo nuboso. En tanto, el domingo las condiciones serán similares y los claros soleados con temperaturas máximas de entre 22 y 26 grados en todo el país y mínimas de entre 10 y 12 grados. Presentó Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua.